Hacemos la regla El camino está atrapado, nadie sabe dónde va La guitarra del desolado ya no está en su lugar Ese vicio que quedó en el pasado, que no supo evitar La sonrisa lo dejó del lado, ella encargó su mirar El calor, el misterio del norte, angustia del sur Caballero, alma funcione, se ha atrapado la luz Nadie miente cuál es su frase que de ti nos movió Cuando descubrió el silencio y la trampa cayó Corriendo con la tierra, el campo a su lugar Los días de guerra fueron son y serán su salud Calor, el misterio del norte, angustia del sur Caballero, alma funcione, se ha atrapado la luz Incluso las ilusiones y más corazón Olvidas las escenas sobre el mismo tu voz En el diciembre del norte, a la ciudad, el salo Que no se ha atrapado la luz O un desolado, una ciudad, el bisacinista del norte, angustia 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 del norte Se respira el aburrimiento en las tierras sin Dios, ¿dónde están las mascaritas?, ¿dónde está el vital?, para cuando tus palabras arrancan no es la verdad. No lo viven en el misterio del norte, angustia del sol. Caballero, no hay más funciones, las cantan volarios. El misterio del norte, angustia del sol. Somos mentiros, con sol, de muertos y de amor. El misterio del norte, angustia del sol. El misterio del norte, angustia del sol. ¡Muchas gracias! Bueno, siguiente tema... ¡Gracias!